Mira, en un papel escribí siete palabras para llevarle a mi tierra, a San Juan del Cesar, lo que yo creía, mello, para mí era lo más importante. Y escribí, por ejemplo, Calle de mi Pueblo, Serenata, Luna, Río Cesar, ¿Qué creen ustedes que quería yo llevar a San Juan? Si no es esto que... ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, hombre! ¡Ahí, hombre, hombre! ¡Ahí, hombre, hombre! ¡Ay! ¡Ay, yo sé que tú te alejas como el ave que se va! ¡Ay, hombre! Dejado a mi pobre alma triste como una ilusión, pero sé que tú vuelves y tú tendrás que regresar, no podrás olvidar, no podrás olvidar, aquel tiempo de ganar. Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré La regresa de 300 galletas, y me imagino cuando a mí la vende Luna de diciembre, una sanjuanera, pide que regrese Porque no aguanta, porque no aguanta, vuelve mi negra Matita Cujia, mi luna grande, mi madre grande Allá está Juan Oye Guillo, mi hermano Yo no sé, pero ahí está mi hermano Ay, 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 querido Lo llamé todo el día Y es mi cantante preferido Venga, venga Venga, venga Ay, ay, ay Oye, Fernández Así es que se toca Oye, Sobrino Venga Venga Costumbre esa guanera es entregar el corazón Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene nadie allá Que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el dios Cesar Son de mi pueblo costumbres del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderás Te prometí tu tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Gracias de mi pueblo Canta mi canción Voy del pueblo mío Soy el que canta Yo soy Roberto Soy Calderón Soy el que canta Yo soy Roberto Soy Calderón Maestro Yo me sorprendo con usted, tío Yo he venido es a verlo Y usted cada día que nos vemos Me sorprende Me da miedo porque me invita a cantar Si yo está preparado Esto es lo más grande Le atrevo a decirlo Con el respeto de todos Los compositores de la música vallenata Los más grandes Después de Escalona Después de Adolfo Roberto Calderón Un aplauso para él Ay, Dios mío Gracias, maestro Gracias, hermanito William Simanca Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Ahí, ahí Ahí, ahí ¡Ay, hombre! ¡Viva, Rona! ¡Viva, Rona! ¡Ay, hombre! Oye, Boris ¡No, loco! ¡Purista de moda! ¡Tajera! ¿Dónde está la muchachada? Los muchachitos Los muchachitos Los jovencitos Diecisiete, diecisiete, dieciocho años ¡Estás acostado! ¡Él o él! ¡Ay! ¡Estás acostado! ¡Que viva la guajira venezolana! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ay! Fena, Fena Yo quisiera cantar La trofa con la gente Con la gente Para rematar esta canción Pero con la guitarra Nada más Recordame yo Cuando la compuse En el apartamentico allá Así con la guitarrita Ay, radiante La mañana Te acompaña En tu jardín Mi hermosa serdad La siempre te despertará Te quedará allí Te invita a mis amigos A dedicar El tajuanero Costumbre de mostrar Es serdad Hay ríos de estar queridos Canta mi canción Voz del pueblo mío Soy el que canta Soy el sobero Soy el cantor Soy el que canta Ay, soy el sobero Soy el cantor Soy el que canta Soy el sobero Doctor Calderón Oye, lucha burrona Dile a Franca y boya Te espero sin vergüenza Hey, lucha, lucha, lucha Lara, la, 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 la Y que venga Marcos Díaz Aplausos para Marcos Gracias, gracias Marjona